¿Cómo puede ser esto que hace más de dos meses que no grabo en mi casa? Si me seguís por Instagram habréis visto, bueno y por aquí creo que también lo he contado, que nos hemos pasado el verano entero en Asturias, un verano un poco accidentado, no os voy a engañar, pero por suerte al final todo se ha reconducido y todo va bien. Y aunque teníamos muchas ganas de volver a la rutina porque era necesario para nosotros y para los peques, nos ha dado mucha pena, porque al final volver a tu ciudad de origen con tu familia dos meses, entonces bueno pues luego irte cuesta mucho. Pero no pasa nada porque había que volver, volvemos y los niños han vuelto al cole ya por fin, ya empezamos con rutinas, con horarios establecidos muy necesarios para niños y adultos en nuestra casa y yo vengo ya, sí que sí, a enseñaros las últimas prendas veraniegas que voy a tener en mi armario. Bueno de hecho son veraniegas pero son también algunas de transición, voy a poder seguir usándolas en otoño y alguna también diría que la podré seguir usando en invierno. Este vídeo es para enseñaros prendas de Rioas, como sabéis colaboro con ellos, me han dejado escoger siete cositas y me hace mucha ilusión porque cada vez que os enseño prendas de esta página, os digo lo mismo, son prendas de caridad, tienen un estilo muy naif, muy lady, muy... no sé cómo explicaros, muy relajado y romántico, una cosa así, perdonad si me escucháis hablar de nariz pero estoy constipada, llevo toda la semana y no soy capaz de quitármelo, creo que tengo mocos ya hasta en los oídos, y lo dicho, vengo a enseñaros esas prendas para que aún estáis a tiempo si queréis comprar en rebajas, yo tengo un descuento, no es un código afiliado, ¿vale? Yo no me llevo nada, simplemente vosotros os lleváis un descuento si queréis probar esta página web, que me consta que hay muchas de vosotras que ya habéis pedido y que os han gustado mucho las cositas, así que nada, no me voy a enrollar más y vamos señores y señores a ver la ropita nueva de Rioas. Lo primero que os enseño es lo que menos me ha gustado, pero no porque sea malo en sí la prenda, mala en sí la prenda, es porque a mí no me favorece. Como estáis viendo por aquí arriba, sí, esto me gusta, esta parte me gusta, pero, para que veáis, este vestido no me favorece nada, creo que me hace mucha cadena y yo así no estoy cómoda. Es como si fuera lino gordito, es todo abotonado hasta el final, yo no sé si me estaréis viendo un poco oscura hoy, bueno, eso tengo que gestionarlo. Y con el lazo, con la lazada, no creo que me favorezca lo más mínimo, pero el vestido en sí es muy mono, creo que era talla única, y si es talla única, os lo diré seguro, pero si es talla única, pues es una talla muy grande. Entonces, yo este creo que lo voy a usar más para llevarlo así, más tipo túnica para ir a la piscina, para ir a la playa o algo así, porque de verdad es como demasiado ancho por todos los sitios. Pero el vestido en sí, la calidad es muy buena, el color también, es de estos que tienen como un toque arrugadito, por lo tanto, cero plancha. Y nada, pues lo dicho, muy mono, pero a mí no me queda bien. He puesto un foco porque no acababa yo de ver la luz y sigo sin verla, sabéis que tengo yo muchos problemas con eso. No voy a decir que tengo un propósito de arreglarlo porque nunca lo hago. En fin, sigo. Otro vestidito que este me ha enamorado, o sea, vestido y lunares, todo. Mirad por favor la parte de arriba, qué elegante, sencilla y elegante. Su lazadita atrás y ahora os enseño. Es con corte a la cintura, bueno, un poquito por encima de la cintura, y luego así, con este largo que a mí me encanta, Eva C. Tiene su forro, bien larguito, y yo me lo he puesto con ropa interior clarita por abajo, bueno, por arriba no, porque llevo un sujetador deportivo que últimamente me está dando la vida, que estoy súper cómoda con él, y creo que es una pasada de vestido. Este vestido tú te lo pones para, bueno, cualquier cena que tengas, pero tienes un bautizo o una comunión y te pones esto, y maravilloso, o sea, maravilloso. Creo que lo había en otro color, pero el blanco me parecía, es un blanco roto, ¿vale? Menos blanco como tal, y el lunar es negro, y como es un lunar tan pequeñito, tan discretito, me ha parecido que como fondo de armario es una pasada. De hecho, este no lo voy a sacar del armario, no lo voy a guardar con los vestidos de verano, porque creo que incluso en otoño-invierno puedo darle un poco de uso, porque esta parte de abajo, la falda, si encima le ponéis un jersey bonito de lana negra, con unas bailarinas como estas que yo tengo puestas, creo que puede ser un lookazo muy chulo. Así que nada, este me ha encantado. Ahora os vengo a enseñar un conjuntito, porque lo que he hecho ha sido pedir un short, que es este, en color beige muy clarito, es una talla L, una XL me hubiera ido un poco mejor, pero bueno, nada que nos solucionemos, volvemos a comer sano después del verano. En fin, creo que muchos estamos en la misma situación. El pantalón me gusta mucho, es con bolsillitos, es tipo traje, pero en formato short, y he cogido varias partes de arriba para combinar. La primera es este top, que también es talla L, es punto calado, es una maravilla, es que me encanta, de verdad, me encanta, porque tiene ese toque informal, pero a la vez viste muchísimo. Ya veis que esto es un look súper sencillo, pero muy favorecedor, yo creo. Yo me lo he puesto con estas bailarinas, color piel, y te pones un bolso así marrón y vas ideal. No sé qué deciros, yo este top lo voy a combinar mucho, porque también lo puedes combinar con pantalones, con faldas midi, de las que a mí me gustan, con vaqueros, de tiro alto, así como unos mom jeans o algo así, que te lo metas por dentro, me parece muy mona. Ya os digo que es una talla L, una talla L me hubiera servido, pero creo que es súper favorecedora y que también la voy a usar muchísimo. Yo creo que el estilo marinero es algo que nunca pasa de moda, que lo puedes llevar de hecho, aunque sea más propio de primavera-verano, lo puedes llevar de hecho durante todo el año. En este caso yo me he decidido por este top de punto fino, con rayas negras y blancas, como veis son rayas anchas, y como veis la manga no llega a ser manga, es un poco como hombrera, no tiene hombreras, quiero decir la forma, medio sin manga, medio con manga. El top es cortito, es también una talla L, yo ahora mismo lo llevo sin meter por dentro, pero lo puedes meter dentro también, y también creo que tiene muchísimas posibilidades de hecho este, en noto y invierno te lo pones con una chaquetita negra encima, y también vas monísima, incluso se me ocurre que lo puedes usar de chaleco de punto y ponerte una blusa blanca debajo, ideal. Muy recomendable, es un punto fino, pero un tacto bueno, agradable, y nada, que vivan las rayas. Que me gusta a mí un cuello bebé, o sea, que me encanta. Como veis esto es un top tipo polo, ¿vale? Es también de punto con licra, pero muy finito. ¿Qué ha pitado? No se lo que ha pitado mi casa. ¿Me ha manchado? No. Súper gustoso, mirad el cuello, no se arruga absolutamente nada, los botones son de mentira, y creo que también tiene muchísimas posibilidades y que me lo voy a poner durante todo el año, porque realmente yo ahora me lo he puesto con esto, lo que os digo siempre, por dentro o por fuera, yo sin más de poner por dentro las camisetas, pero es que realmente te lo puedes poner con un montón de cosas durante todo el año. Ay, de verdad, me encantan los cuellos, me encantan. Esto también es una talla L, una M también me hubiera servido, pero estoy mucho más cómoda con la L por el pecho y demás. Así que nada, como diría mi hermano, otro éxito. Y como es de mono este, ya es el último, os lo prometo, este top granate color vino, mirad por favor el detalle de las ondas, en el escote, en las manguitas, y en la parte de abajo. O sea, es divino. Es también una talla L, este punto es diferente a los demás, es más punto tirando a lana, como veis es calado, un poco calado y como con trencitas, por decirlo así. Y es monísimo. No es que me apasione con este pantalón, que tampoco creo que quede mal, pero sí que lo veo un poco más de invierno, para poner con vaqueros, con un pantalón negro, con una faldita, no sé, me parece que me da mucho ese rollo ese rollo para todo el otoño e invierno. Ay, de verdad, estoy enamorada de estas cosas, pero enamorada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No ha sido demasiado largo, porque eran poquitas cosas para enseñaros, pero todas de buena calidad. La que menos me gusta, lógicamente, es el primer vestido, porque no me sienta bien, pero no tengo nada en contra que decir del vestido, pobre vestido, soy yo a la que no le sienta bien. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si no me conocéis en redes sociales, en Instagram, TikTok y Pinterest, cada vez aumentamos más. Soy clauseta, claus-zeta, os lo dejo por aquí escrito. Y por allí, que de verdad, sobre todo en Instagram, estamos siempre con un montón de historias, os cuento mis chorradas, como por ejemplo, que ayer reservé un hotel en las Islas Canarias, en la Isla Equivocada, ¿vale? Menos mal que tenía cancelación gratuita. Todo este tipo de cosas. No tengo canal de difusión, pero en algún momento llegará. Y nada más, espero que hayáis disfrutado el verano, que estéis bien. Os mando un beso enorme y os pido que os cuidéis. ¡Hasta la próxima!